Mercedes, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Yo te voy a hacer preguntas, ¿vale? Sobre cosas de ti, de tu vida, y tú tienes que darme una respuesta, pero la primera cosa que te venga a la mente, ¿vale? Lo que te venga. Lo que me venga. ¿Vale? Entonces, el mejor día de tu vida. El mejor día de mi vida, bueno, han sido cuando han nacido mis nietos, sin duda alguna. Sin duda alguna, en serio, ¿eh? Cuando han nacido mis nietos, porque te digo por qué, porque incluso cuando nació Sebastián, que fue el primero, yo estaba en un hospital con mi madre, ¿te acuerdas? Y para mí, aunque estaba sufriendo por mi madre, pero para mí fue mayor la alegría, vamos, que sentí cuando nació mi nieto, y luego mi segundo nieto, y también cuando nació Vega. Para mí, esos tres días, porque yo adoro a mis nietos, porque luego todos estaban bien, porque todo fue fenomenal, y porque los veo ahora y digo, madre mía, son los días que yo recuerdo en este momento los mejores. Ajá. ¿Y tienes una memoria de cada día? Y tengo una memoria, fíjate, Gordon, que yo tengo muy mala memoria, pero tengo la memoria de mis nietos tal y como fue y como pasó en ese momento. Vale. Me acuerdo de cómo fue lo de Sebas, me acuerdo de cómo fue lo de Dami, y me acuerdo cómo fue lo de Vega, aunque está más reciente. Pero son fechas que yo, eso no se me olvida. Ajá. Vale, vale. Vale, entonces, ¿el día más interesante de tu vida? ¿El día más interesante de mi vida? Pues es que, a ver, ¿qué día más interesante de mi vida? Pues no recuerdo así un día interesante de mi vida. A ver, a ver, ¿cuántos días has bebido? Puede ser el día que me jubilé, por ejemplo. Vale, sí, sí, sí. ¿El día que me jubilé? Sí. Hablando de eso, de la jubilación, cuando somos jóvenes, vemos a la gente jubilada pensando, qué mayor, qué... Yo no quería hablar de las jubilaciones. Yo veía a la gente como pensando, bueno, son ellos los que se jubilan, pero yo eso todavía... Sí, nunca me va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo te ves ahora? ¿Te ves como una persona mayor o como...? No, mira, fíjate, no me veo como una persona mayor, aunque ya son 66 los que voy a hacer dentro de poco. No me veo como una persona mayor, pero es que yo creo que eso va en tu mente, en tu mentalidad, ¿no? Pensándolo. Pero es verdad que físicamente, Gordon, sí hay cosas que ya tú te vas notando como un poco ya ahí... Empiezas a sentir un dolor aquí, un dolor allí, y ya piensas y dices, uy, ya no usas zapatos de tacón porque te duelen los pies... O haces un esfuerzo y te duele luego la cadera y dices, uy... Sí, tienes que andar con cuidado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después de la caída ya vas pensando si te vas a caer allí o te vas a caer ahí... Bueno, sí, hay cositas que ya así... Sí. En serio, ¿eh? Pero, oye, empezaste a hacer pilates, ¿no? Empezaste... ¿Qué pasó allí? Empecé a hacer pilates, pues justo, pues unos días antes de que naciera Vega. Me apunté a un gin y empecé a hacer pilates. Bueno, me apunté a un gin. Al gin, a un gimnasio. Al gimnasio fui cuatro días. Porque es que no me gustaba el olor del gin. Al gin, ni me gustaba. Cuatro días. Me borré y me apunté a pilates. Pues para hacer... Pero yo lo de pilates lo veía tan difícil, eso de cruzar las piernas, de hacer así, los ejercicios, tan difícil que fui, nada, cuatro veces. Ah, vale. Cuatro veces. Y lo dejé. No me... Pero mira, lo dejé... Te voy a decir por qué, te soy sincera. Porque la profesora que teníamos realmente no me gustaba. Vale. Porque cuando faltaba a lo mejor quince minutos para terminar la clase, Gordon, ella nos decía, pues que nos sentáramos en el suelo, ¿no? Y empezaba a decirte, pues acaríciate, siente tu pie... Sí, la meditación siempre después de eso. Toca tus piernas, toca tus piernas, toca tu cabeza, toca no sé... Así un cuarto de hora. Y teníamos que estar con la respiración y tocándonos. Y yo me ahogaba. Yo me ahogaba. Y yo decía, ¿por qué me tengo que tocar tantas veces si ya me toco cuando me ducho? Y no me gustó. Que puede ser que sea así. Es lo que siempre se hace, sí, después. Pero no me gusta. Para tranquilizarte. Sí. Bueno, bueno, entonces, otra pregunta. El día más difícil de tu vida. Uy, días difíciles ha habido muchos. Días difíciles ha habido muchos. Por ejemplo, ha sido cuando han muerto... Los días más difíciles es cuando pierdes a alguien. Sí, sí. Eso para todo el mundo. Entonces, cuando pierdes a un ser querido, es verdad que son días que no sabes si realmente está pasando o qué, o estás soñando o qué. Entonces, son los días más complicados cuando pierdes a alguien. Para todo el mundo creo que son los días más difíciles. Claro, claro. Sí. Aquí en España, bueno, en Inglaterra, si muere alguien de la familia, normalmente tienes que esperar 10 días, hasta dos semanas. Hasta que... Hasta que... Hasta el cierre. No, no, no. Aquí en España es diferente, ¿verdad? Sí. Aquí en España, por ejemplo, son 24 horas o 48, como mucho. Como mucho, ¿no? Fallece una persona y dependiendo a la hora que fallezca también. Pero como mucho, como mucho, 48 horas. A las 48 horas ya se endierra o se incinera o lo que ya quiera la familia. Sí. Otra cosa que es distinta. Aquí en Inglaterra, si muere alguien, tú no enteras hasta este día del funeral. Pero aquí en España sí, pasáis la noche, ¿no? A ver, ahora han cambiado mucho las cosas, Gordon. Entonces sí, han cambiado mucho, gracias a Dios, las cosas. Antes, hasta hace poquito, era como si tuvieras la obligación, por decirlo así, de pasar con tu ser querido, pues toda la noche o todo el día o dependiendo de cuando fallezca la persona. Pero si fallece, por ejemplo, durante el día, tenías la obligación de estar todo el día ese, a lo mejor en el hospital y luego ya, cuando lo llevan al tanatorio, toda la noche también velándolo en el tanatorio. El tanatorio es un local donde tienen a los difuntos en una habitación y tú puedes estar, la persona fallecida está ahí en una habitación, en un cuartito, y tú puedes estar fuera, lo puedes ver a través de un cristal y tú puedes estar fuera, pues es verdad que te puedes tomar un café, con un sofá que hay para que descanses y tal. Y era como que estabas obligado hasta, ahora no, mira, ahora la gente ya, gracias a Dios, que dice, mira, pues me voy a dormir a mi casa, me voy a ir a las 12 de la noche, por ejemplo, duermo en mi casa y al día siguiente vengo temprano y ya vuelvo otra vez a, porque si no es que es una paliza, porque es que claro, cuando una persona fallece, antes de que fallece, Gordon, está unos días mal y tú estás con esa persona mal y estás agotado. Tampoco has dormido bien. Y tampoco has dormido bien. Si pasaste la noche con tu madre. Yo pasé la noche con mi madre, mi madre se murió conmigo yo con la mano, con su mano en mi mano, y mi suegra también, estuvimos con ella, con quien no estuve ni con mi suegro, porque me pilló justo que yo me iba al médico de cabecera, porque a mí me habían operado, y yo iba al médico de cabecera y en ese trayecto, que yo iba al médico de cabecera, murió mi suegro, pero estábamos con él. Pero le dije a Mari Belmari, tengo que ir al médico de cabecera a por un parte, y en ese trayecto falleció. Y mi padre es que me pilló en tu casa. Estabas en Inglaterra. Estaba en Inglaterra. Sí, sí, o él, o él. Sí, es diferente aquí. Vale, otra pregunta, algo más alegre, porque hemos hablado de la muerte. Bueno, forma parte de tu vida. Sí, bueno, hemos hablado de los seres entrando y saliendo. Claro, a ver, lógicamente no hay que olvidar a nadie. Claro. Los días más felices, cuando nace un hijo o un nieto, en mi caso, y luego los días más tristes, para todo el mundo es cuando fallece, pero yo creo que eso en general a todo el mundo no pasa. Hay que hablar en la vida de lo bueno y de lo malo. Y no hay que tener miedo de la muerte. Bueno, porque forma, bueno, yo sí tengo miedo de la muerte. A mí sí, porque yo ahora, a ver, Gordon, yo sí, porque yo ahora tengo niños. Sí. Entonces digo, ay, los veré con novia, los veré si hacen carrera, los veré, y inconscientemente a mí me viene. Hay veces que digo, Mercedes, tal, pero me viene. Entonces hay que hablar de todo porque es tu vida. Claro, claro. Pues hablando de tu vida, ¿cuál ha sido el trabajo más interesante que hayas tenido? ¿Cuál ha sido el trabajo más interesante que hayas tenido?